Bienvenida a Tori Pampa acá, personalmente, señora, señorita, Isier Recalde. ¿Cómo le va? ¡Aplausos ahí! Gracias por recibirme. Vino acá a acompañar al amigo Ignacio. Además a verlos ustedes, que hace rato no nos veíamos. Así que una alegría. Bueno, no, la alegría es nuestra porque cada vez que hemos hablado, en las últimas, ¿no? Una fue el año pasado, en plena pandemia, donde hicimos un lindo programa, que pueden visitar. Y luego fue este año, en esa dupla con Diego, que al final tuviste problemas. Bueno, hay que saber que vos vivís en la plata. Se complicó, se complicó, se complicó, ya voy a venir. Bueno, ya vas a venir, cuando me inviten. Vamos a dedicar, no, vos sabés que acá son las puertas de tu casa. Y aparte, el jefe te adora, siempre te nombra. El jefe es un campeón. Dijo que, bueno, promocionó la actividad del día lunes. Ah, bien. Así que, bueno, agradeció también el libro de tu hermano, de Aris, que es lo que se va a presentar. Eso se presentaremos. Y hablando un poquito de, viste, lo que decíamos de lo que le pasó al cadáver de Perón, luego de muerto. Bueno, vos, que sos especialista en Eva Perón, ¿qué fue lo que le hicieron al cadáver de Perón? No, una infamia fue lo del cadáver de Perón. O sea, y algo que se ha hecho, fueron todo con ello. Mutilado, robado, exiliado. Violado. Sí, es una metáfora de lo que le hicieron a la Argentina, sin lugar a dudas, a vistas de hoy. Y lo que le hicieron al justicialismo. Claro. Porque a Perón le cortan las manos, le cortan las piernas, le cortan la cabeza, le cortan todo. Claro. Y es con la doctrina de lo que se ha hecho. Sí, sí. Para mí es una metáfora clarísima. Y después, digamos, también una metáfora cuando Isabel repatría los restos de Perón, de un país que pudo ser y que lamentablemente no fue. Porque si hay una cifra de la esperanza en la Argentina, es ese último justicialismo. De Perón y de Isabel Perón. Bueno, queda reflejado cuando la misma Isabel, dice, se vinieron a derribar las chimeneas que levantó el general Perón, ¿no? Con muchísima claridad. Esa es la... No vienen por mí, dice ella, que hoy todos vienen por ellos, ¿viste? Claro. Es el primero yo, después el movimiento, después la patria y en ese orden. Ella lo ve con muchísima claridad. Vienen a destruir el país industrial de pleno empleo que construyó el general Perón. Y así fue. Y hoy tenemos un 60% de Argentina afuera. Un 70% de nenes pobres. Los que alguna vez fueron los únicos privilegiados, hoy no comen. Y espiritualmente... Con lo que pasó esta semana, ¿no? No, sin duda. Resultado de la ideología de género. Sin medias tintas, hay que decirlo, sin medias tintas. Porque la Argentina está en guerra. Hace décadas, ¿no? De ahora. Sí. Y bueno, los frutos de esta pudredumbre cultural que se viene inoculando desde hace cuatro décadas, está dando sus frutos. Exacto. Clarísimo. Nosotros quizá, porque lo venimos discutiendo hace rato. Claro. Ahora, ¿qué vas a justificar? ¿Es el patriarcado? De las enormes arcas del Estado. Porque es una ideología de Estado. Hoy no es una moda de la universidad o de algunos circuitos para hoy. Del Estado, pero que trabaja para un internacional. No, del Estado financiado por el extranjero. Ahí está. Bueno, pero el Estado argentino hace décadas que viene laburándose para el extranjero. Para la terminal, que sea. Cambiarán las terminales, pero es el extranjero. A veces es más de derecha, a veces es más de izquierda. Pero hoy hablaba con Héctor, digo, el justicialismo perdió la discusión del antiimperialismo. Porque Perón, ¿qué planteaba? Y bueno, hay que ver el arco político argentino. ¿A qué terminal responde? Ingleses, norteamericanos, israel. Hoy esa discusión no aparece en ningún lado. Entonces vos decís, bueno, el aborto lo pagas oro. Lo pagas el imperialismo norteamericano. Eh, pero qué es su invento. Y es clarísimo. Y ahora viene la legalización de la droga y la eutanasia. El paquete completo. La destrucción espiritual total de la Argentina. Y bueno, entre tanto nosotros seguiremos haciendo. Pero convengamos que es un panorama bastante difícil. Y peleamos con escarbadiente contra misiles, ¿no? Sin duda. O sea, no hay muchas herramientas más que la palabra. Ahora estos libros que quedan como testimonio. Lo que puedas vos decir en alguna conferencia. Lo que pueda decir Ignacio. Lo que pueda decir Diego Macieri. Y la verdad es que no sé cómo lo ves vos. Pero ¿no sentís que hay muchos que creíamos que estaban de este lado y ahora lo vemos más del otro lado que de este? Sin hacer nombres, ¿eh? Mirá, estábamos, no, sin hacer nombres. Estábamos discutiendo eso en torno al espacio celeste. Claro. Yo le decía a los compañeros, el tema de cómo el régimen tiene tanta viveza, es tan inteligente que te infiltra y te rompe absolutamente todos los espacios de lo que alguna vez se piensa en términos de caminar hacia la unidad como requisito para la reconstrucción de la Argentina. Y hablamos justo del espacio Pro Vida. Con vos lo he discutido. Lo he discutido mucho. Y nos pasó hasta dentro del espacio de Peronistas por la Vida. Vos decís, bueno, tenés 200 tipos intentando caminar en función de un programa y centralmente de decirle al justicialismo, el justicialismo defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y tenés 5 que pinchan. Y se rompe, se va toda la mierda. Entonces hoy el espacio de los nuestros, insisto, yo no creo, hace décadas que no creo que la división sea entre peronismo e antiperonismo. Nada, sino entre nacionales y antinacionales. Y dentro del campo de la antinación entra el justicialismo partidocrático en su conjunto. Ninguno queda afuera. Lamentablemente es así, porque los que somos justicialistas, en realidad somos justicialistas de los libros y de una épica que recibimos. De la doctrina. De la doctrina, sin duda. Una doctrina que tiene actualidad y que tiene por venir. Pero que en términos políticos está totalmente pisoteada, desfenestrada y la Argentina se viene debatiendo entre liberales y progresistas. Ese movimiento de pinza es un tercer excluido del movimiento nacional justicialista. Eso sin duda y claro que somos pocos. Y se ve fundamentalmente en instancias electorales. Sí, lo triste es aquellos con los que uno caminó al lado o que les dio visualización creyéndolos propios y después te salen con cualquier barbaridad. Se incandilan. Trabajando. Se incandilan fácilmente. Sí, hoy ya ni es con plata. No, se incandilan. Con seguidores. Con delirio. ¿Me entendés? Me debo a mis seguidores. ¿Qué mierda a mí por la mente? Bueno, porque indudablemente ahí, viste cuando a uno le preguntan bueno, qué pasó con fulano, debates históricos, y ese vuelco. Bueno, indudablemente el corazón intimidó y no tendría el sentido de emisión que se supone que un hombre y una mujer deben tener en función, digamos, de un proyecto de liberación nacional. Claro. Yo no creo que haya tipos que se quiebran, bueno, el dinero quiebra, el estatus quiebra, el prestigio quiebra. Ahora, hay hombres que son inquebrantables y la historia argentina da cuenta de eso. Entonces, vamos quedando un poco lamentablemente, sobre todo en las clases electorales. Claro, sí. Porque, a ver, durante el macrismo, mucho del espectro del justicialismo era doctrinario, combativo, hasta que llegó la socialdemocracia. Claro. La otra pata del régimen. Contrato con el Estado, nos vimos en el corso. Sí, 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 sí. Bueno, Gote creo que lo dice, ¿no? Que con la entrada de Kirchner se abre la puerta al progresismo, ¿no? La internacional del progresismo que hasta el momento no la conocíamos. En la realidad, ¿no? Sí, con el alfonsinismo había una apertura, pero estábamos a años luz, o sea, se trajo el divorcio. Esa era la gran revolución. Y después el tema educativo, ¿te acordás con la reforma educativa? Empezaron ellos. Sí, después vino Duarte. No es pedagógico, no es pedagógico, pero fue el fruto de Alfonsín. Era terminar de la socialdemocracia. Eso se era terminar de la socialdemocracia. Exactamente. Ahora, cuando... Ahí abre la socialdemocracia, viene con Alfonsín y se instaura el progresismo. En nombre de justiciarismo. Ahí cagaste. Claro. Porque ganás en las urnas. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Porque para eso sirve el justiciarismo. Y además confunden al pueblo al punto de que hoy uno dice, no, yo soy peronista. Y dicen, ah, pero no entiendo, ¿cómo puede ser? Si no los criticás a ellos, digo, claro, pero te tenés que tomar el trabajo de por lo menos 20 minutos de decirle por qué estos que hoy están no son peronistas. Pero eso está instalado por los medios. Claro. Eso son los medios y el sello. No, y eso está instalado por los compañeros. Porque, a ver, en las instancias electorales y en esta con Fernández, los justicialistas doctrinarios o los que queremos profundamente a la Argentina, que decían, este tipo no hay que votarlo. Porque una derrota más otro tiro en el pie del justicialismo, no lo levantamos más. Claro. ¿Cuál es la diferencia del modelo con el del macrismo? Exacto. Entonces, en realidad hay mucho, hay lo que Liguito Maciere a veces habla, que es el posibilismo. Es decir, bueno, es esto lo que hay. Y es el mal peor. Entonces vamos a las urnas y algunos decimos, yo no voy más. Opa, esto se atrapa. Claro. En realidad llega a esa instancia. Entonces lo fogonean los medios. Nunca contó el nacionalismo popular con los medios. Nunca. Ni en Argentina ni en Iberoamérica. ¿Qué contó? Digamos, con el pueblo libremente organizado, detrás de qué? De una consigna y fundamentalmente de una idea patriótica, que es lo que nos falta. Porque a veces nosotros decimos, luchamos contra escarabalientes. Históricamente el movimiento nacional luchó en esos términos. Después, bueno, contó en el caso, con Perón, con las fuerzas armadas. Sí, las honrosas excepciones que hablamos siempre, ¿no? Sin dudas. Las derrotas de la patria ante la antipatria que fue Caseros con Rosas. Después, el 25 de mayo de 1810, que ahí se da el primer quiebre de las fuerzas patriotas defendiendo la hispanidad contra la llegada de los ingleses con todo, ¿no? Y luego, el 55 y el 76. Yo creo que ahí están las cuatro derrotas de la patria. Después, los otros son los momentos donde el patriotismo o el nacionalismo se hizo fuerte. Después, además, es todo ello. Como dice, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, ¿no? A nosotros nos quedan todas las porquerías, nos queda a nosotros. Y la clase política que vive en su entreguismo total, ¿no? Que ahí vos lo dijiste con este tipo. Una de las 20 verdades del peronismo era, en la nueva Argentina, los únicos privilegiados eran los niños, vienen y te dan el aborto. Tal cual. Y hoy hay mutis por el foro ante el asesinato y la tortura de una criatura de cinco años. No hay un medio acólito al gobierno que esté hablando de esto. Bueno, entonces, evidentemente... No, y además, ¿sabés lo que pasa? No, Isabel, no, eso está clarísimo. El 70% de los nenes no come. No come. Claro, mejor matarlos. Claro, le matás en la panza de tu mamá, le das esa opción. Lo matás en la panza de tu mamá o lo mata el régimen con hambre. Sí, sí. Y eso es irreversible. El nene, desde la panza de la mamá hasta los seis años que no come, las proteínas que tiene que comer, es un esclavo del régimen. ¿Por qué? Porque va a tener problemas cognitivos y además de crecimiento físico. Sí. Es un genocidio, de tanto que se llenan la boca con genocidios. ¿Quién puede pensar si no tiene la panza llena, no? Imposible. Es imposible. Hacia una sociedad de esclavos. Entonces ahora nos meten en la legalización de la droga y bueno, vamos a hacer un combo que en términos culturales es muy jodido. Es muy jodido y que nosotros empezaremos a pensar cómo lo revertimos, como lo hicimos con el aborto desde el día uno. Y bueno, cómo revertimos esta derrota espiritual porque el aborto era un hecho en la Argentina. Sí, exactamente. Ahora, ahora que vos te metan en la legislación, vos le estás diciendo a tu comunidad nacional que la vida de lo más indefenso no sirve, no vale, ¿entendés? No hay noción entre el bien y el mal. Entonces vas a la anomia. Claro. Le vale todo. Y hoy vale todo. Hoy hablamos con los compañeros acá mientras ustedes grababan el programa que con la atrocidad y la infamia de lo de este nene, no se conmueve la gente. No. ¿Por qué? Porque está naturalizado el atroz. Todos los días tenés una nueva. Antes de lo de este nene en la ciudad de La Plata, una mamá revolvió a la nena de nueve meses y le pateó la cabeza. Sí. Ni los animales le hacen eso a una cría. Entonces está tan normalizado que ahora la agenda te pone ese y después otra. Así es. Porque en realidad vos ahí te debés un debate profundo de qué le pasa a tu comunidad. Independientemente de estas delirantes, degeneradas y digamos de un caldo de cultivo que se viene metiendo en la Argentina hace mucho tiempo que se llama ideología de género. Y los movimientos gays y todo este delirio. ¿Qué hay? Una cosa ahí. Sí, sí, sí. Ahora, independientemente de eso, en términos comunitarios, ¿qué nos pasa? Que no conmueve. No conmueve a los pibes en los semáforos. La gente viviendo en la calle no conmueve. No, lo pasás por arriba y seguís caminando. Claro, y bueno, porque es lo que hay, ¿entendés? Como que los argentinos además... Cuando se naturaliza, cuando se naturaliza, este tipo de inconductas que son las que están destruyendo la sociedad y el espíritu de la Argentina y no hay reacción sobre eso, estamos perdidos. No, ahí está. Yo coincido en eso. La naturalización de todo lo que está mal es el resultado de lo que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué no lo vas a naturalizar? ¿Dónde está el bien y el mal? Nosotros nos creamos, somos parte todavía de un coletazo de una argentina que se estaba degradando, pero a mí en la mesa familiar de mi casa, de laburantes, me enseñaban que era el bien y que era el mal. Yo llegaba de mi casa y le faltaba el respeto a la maestra y me comía un sopapo, ¿entendés? O despreciaba a un nene por moroche y me comía un sopapo. ¿Se entiende lo que te digo? Vos tenías un espacio de valores que para el justicialismo históricamente fue la familia, porque eran los anticuerpos frente al avance de la contracultura del régimen que existió siempre. Entonces, te atacan la familia, atacan las organizaciones de la comunidad. ¿Y qué tenés? Nada. Sos vos y el mercado. Y como no tenés plata, sos vos y la delincuencia, porque en realidad no hay mucho. No, el régimen sabe. Y el problema es la clase política, que es reflejo nuestro. Claro. Porque no sale de un número. No, no. Eso está claro. Entonces uno dice al corto y mediano plazo, y yo la veo difícil, la veo con mucho escepticismo, porque es muy profundo el daño. Vos decís, ¿cuánto lleva reparar el daño de tantas décadas de destrucción? Pero lo dijo en el 74 con mucho que lo había. Sí, con un... Acá el único, la única labor, independientemente, digamos, del proyecto nacional, de la nacionalización de la economía, del pleno empleo, de la industria y demás, dijo, acá hay que laburar espiritualmente en el corazón del hombre y de la mujer argentina. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué vio el tipo? Vio con claridad cómo avanzaba el esquema del universalismo, que nosotros lo conocimos con la cara trágica de globalización, como patio trasero, el imperialismo norteamericano, que viene a destruir el alma de los argentinos. Y cuando vos te destruyes en el alma, fuiste. Yo está. ¿Entendés? Y el justicialismo pugnó por eso, por discutir el materialismo. De los dos esquemas del reparto del poder mundial, el imperialismo, el capitalismo norteamericano o el comunismo ruso. Y si yo soy materialista, nosotros somos otra cosa. Que somos síntesis de materia, pero fundamentalmente somos espíritu. Espíritu. Entonces, eso es lo que se pisoteó. Claro. Sí se fue el aporte del modelo civilizatorio. Hoy le decía, Héctor, tiene que venir un ruso, Tedugin, que vos estuviste en la actividad, a decirnos a nosotros, eso que ustedes hicieron en el 49, en la comodidad organizada, nos sacó a la Rusia de la decadencia. Y estamos reflotando. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el espíritu. Claro. Sí. Y tenés a un tipo como Putin, que te puede gustar o no, pero el tipo siempre exalta los valores de la familia. Claro. Lo que hablamos recién. La familia y el alma rusa, orgullosamente nacionalista. Sí, sí, sí. Le da salud a su pueblo. El orgullo de ser ruso, ¿no? Que es lo que perdió el argentino. Sí, pero mirá, Pablo, Héctor me decía, voy al acto de mi nene, los nenes y las maestras mirando para abajo no cantan el himno nacional. Y le digo, ¿por qué lo van a cantar? ¿Por qué lo van a cantar? Si la guía les enseñó a querer la Argentina. Es más, les enseña desde la más tierna infancia hasta la universidad a desfenestrarla. Qué país de porquería, el tibio de mierda, y van a salir con la bandera de los gringos que nos mataron los soldados en Malvinas y nos atacaron, históricamente, atacaron la soberanía nacional con orgullo. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque son fruto del régimen. ¿Qué razón hay para que defiendan algo que no conocen? Arturo Jauretche lo llamaba colonialismo cultural. Que no conocen y que no aman. Porque, ¿qué se supone? Es que vos no podés amar lo que no conocés. No, claro. Está el cuate. Diría. Lucho por lo que amo. Amo lo que conozco. Es así, lamentablemente, nos han desargentinizado sistemáticamente y eso lo ha hecho el enemigo histórico de la Argentina, que es Inglaterra. Viste que todos hablan del imperialismo y también hablan de los yanquis, pero los yanquis son producto de los ingleses. Y atrás de eso está el poder económico, que lo da hoy el Estado, para mí, ilegítimo de Israel. No hay duda. O sea, el poder económico es el que hoy manda. Y lo vemos en esta pandemia que nos han inventado. ¿Quiénes se han beneficiado? Los grandes grupos económicos. Sin duda. Farmacéuticos. Aquellos que te dan vida son los que te matan. Lamentablemente, estamos jodidos. Así está. Bueno, tenemos que seguir con el programa. Le agradecemos a todos que hayan venido acá a Ignacio y que la trajo a Isia, porque es entonces un acontecimiento. Si no venía a Ignacio, no la traía a Isia. Hasta último momento no sabía. Me dejó como una falluta de los compañeros. No, porque vivís lejos. Ya voy a venir. Ya vas a venir. Bueno, vamos a...